Y bueno Mónica, aquí estamos súper bien acompañadas. Muy bien acompañados con los miembros de Chomandos. Bueno, vamos a darle la presentación si te parece Lorena. Vamos a decir que está Nora, que es la psicóloga del equipo. Está Elena, de apoyo. Miriam. Y está David, que digamos que es el responsable de los Chomandos. Bienvenidos chicos a Chomandos y sois una asociación deportiva. ¿Cuándo comenzasteis? ¿Cuándo se creó Chomandos? Bueno, Chomandos se inició hace cuatro años como una idea entre un grupo de amigos que en un primer momento me gustaba mucho la aventura, el ocio y las actividades de tiempo libre. He estudiado un curso de monitor de tiempo libre y a partir de ahí nació un poco todo esto porque pensábamos que se le podía dar una vuelta a las actividades habituales de tiempo libre y llevándolas a un terreno un poco más social. Entonces, pues buscando ese nexo entre las actividades y lo social, pues cogió Chomandos. Genial, también hemos visto que son súper aventurer, que hacen un montón de deportes de aventura, además con una serie de requisitos para evitar cosas de última hora, ¿no? ¿Pudieran hablar un poco de todo eso, del vuelo? Claro, una de las estrategias de Chomandos es que el hecho de tener un surtido de actividades muy variado, no solamente de ocio más limitado al sector infantil, sino también un ocio de aventura un poco más arriesgado, es el hecho de llamar más la atención sobre la gente y de esa forma, pues, bueno, más gente viene, más gente puede disfrutar de esas actividades y, al final, pues llegamos a, bueno, a recaudar una serie de fondos, gracias a eso, que se invierten en proyectos de acción social. Entonces, bueno, esas actividades de aventura, tales como el bautismo de vuelo, como Rappel, Escalada y demás, nosotros hacemos de apoyo en esas actividades reforzándolas con estrategias de coach para orientar un poco a, bueno, a determinadas personas, ¿no? O sea que vuestro objetivo tampoco es solamente el ocio, el deporte, sino también formáis y buscáis otro tipo de alternativas. Y, por ejemplo, tú eres la coacher. Sí, sí. Cuéntanos, ¿cuál es su función? Así os vamos conociendo un poquito más. Pues, bueno, así a voz de pro. Yo, más o menos, la función principal, pues, siempre me toca realizar actividades un poquito más que vayan relacionadas con este ámbito, ¿no? Como decía David, pues, siempre procuramos hacer talleres y actividades tanto de ocio, pero que no solamente impliquen ocio, ¿no? Pues, por ejemplo, desde mi ámbito hacemos talleres, ahora en noviembre vamos a hacer uno para intentar, de alguna manera, paliar el miedo a volar. Tenemos talleres para cómo enfrentarnos a una entrevista de trabajo, talleres de idiomas. Es decir, vamos un poquito más allá e intentamos también, de alguna manera, que todas estas actividades sirvan a la persona. Y, a través de ello, poder recaudar fondos y realizar nuestros proyectos. Pues, me parece que es genial, es perfecto, no solo hacer la parte deportiva, la parte aventurera, la parte divertida, que es lo que hacéis vosotros, sino que siempre haya la formación integral, ¿no? Que es sumamente importante. Háblanos un poco de las experiencias que han tenido, porque sé que ofrecen servicios también a las empresas, ¿no? Para preparar, para formar, ¿pudieras dar alguna experiencia o están comenzando en ese ámbito de ofrecer estos servicios a las empresas? Algunas empresas nos han llamado para elaborar algún tipo de dinámica en el que, bueno, pues, se vean comprometidos todos sus trabajadores en un evento, pues, simplemente de paintball, por ejemplo, ¿no? A lo mejor una empresa nos llama para decirnos, oye, queremos que fomentéis la iniciativa de ciertos trabajadores que son un poco, no sé, más, les cuesta un poco más tomar la iniciativa. Luego, pues, hay otros que no tienen mucha capacidad de liderazgo, todo esto se pasa por escrito, ¿no? Entonces, ya sabiendo un poco el perfil de cada persona, nosotros orientamos una actividad de paintball, mismamente, de tal manera que el que tiene menos iniciativa sea el líder de un grupo que tiene que tomar las decisiones, a lo mejor, y una persona que no sabe cómo resolver un problema, cada vez que le viene encima, pues, se le coloca en una situación de tener que resolver un conflicto que le surge en la partida, ¿no? Entonces, bueno, pues, así se trata de formar un poco. A mí me surge una pregunta, que seguro que muchos están pensando. Vosotros os diferenciáis sobre todo porque realizáis vuelo de iniciación en ultraligero, ¿no? ¿Eso lo puede hacer todo el mundo o es solamente quien tenga unas técnicas específicas? Hombre, yo creo que en principio está dirigido a cualquier persona que le guste o que tenga iniciativa de poder hacerlo. Obviamente, luego, una vez que estás allí, en el propio espacio siempre hay recomendaciones, siempre se siguen unas pautas para que no haya ningún tipo de incidencia y poder mantenerlo todo bajo control, ¿no? Y bueno, chicas, vosotras dos, un poco el grupo apoyo, ¿no? Sí. Nosotros hacemos las actividades, yo, por ejemplo, una de las actividades es una guía turística por el centro de Madrid, que se hace para recaudar fondos, pero es una actividad totalmente gratuita. Ah, muy bien. Vale, pues, una pregunta, ¿cuál es el éxito de vosotros? ¿Cuál es así? ¿Se sale a la calle y se habla de los chomandos? ¿Cómo se identifican? ¿Cómo no se identifican? Sí. Bueno, pues... O, ¿qué dirías tú? ¿Cómo identificar? ¿Cómo quieres que te identifique la gente, no? Porque involucráis muchos temas, englobáis muchas cosas. ¿Qué ícono es el de vosotros? En dos palabras, actividades. Muy bien, perfecto. Es decir, unas actividades que llevan a, bueno, cuyo fin, cuya finalidad, pues son los proyectos sociales, ¿no? Porque luego es lo que comentábamos, con la recaudación de estos fondos, lo que hacemos son proyectos, ahora mismo estamos inmersos en dos proyectos, uno es el proyecto de la red de custodia del territorio, junto con más entidades, bajo, bueno, el manto de la Fundación Biodiversidad, ¿no? Que está un poco supervisando todo. Y luego otro de los proyectos es el proyecto VITA, que está a punto de iniciarse, que consiste en formar a chavales de entre ocho o diez años en técnicas de supervivencia, primeros auxilios y orientación. Estamos un poco trabajando en ello. Ah, esas son las próximas actividades. Repítenoslo, por favor. Son proyectos, el proyecto VITA. VITA, vale. Y ese no sabes cuándo va a empezar ese, porque es muy interesante para esos niños aventureros que quieren irse de camping o con sus amigos. Es muy bueno tener en cuenta todo eso. Pero eso a lo mejor no podemos ir en una actividad. Eso es más bien un proyecto, pues algo bastante más complejo. Vale. Y cuando empiezan a planificar los proyectos. O sea, es decir, ahora tenéis actividades que la gente pudiera saber de horarios, de sitios. ¿Cómo contactar con vosotros? Eso a través de nuestra página web. Tenemos la página web chomandos.com. Entonces ahí tenemos una especie de calendario en el que proponemos todas las actividades en las que las personas pueden participar. Decir también que... Perdona, ¿cuáles son las actividades? Ah, bueno, pues lo que ha estado diciendo un poquito mi compañero. Ahora mismo estamos inmersos en las guías turísticas por Madrid. Tenemos próximamente un taller para favorecer el proceso de las entrevistas en los trabajos. El mes que viene tenemos el taller este que os he dicho para... Ah, disculpa que te interrumpa. O sea, que también ayudáis a gente joven a prepararse para las entrevistas. Por supuesto, sí, sí. O sea, realmente nosotros realizamos actividades, ¿vale? Muy diversas, que abarcan muchos ámbitos, tanto formativas, lúdicas, ocio, educativas... Todas esas actividades a nosotros nos sirven como medio para llegar a poder llevar a cabo estos proyectos que os hablábamos ahora y que nos puedan proporcionar todos estos recursos para poder llevar a cabo estos proyectos. Porque nosotros nos autofinanciamos a través de estas actividades. Estupendo. Y todas esas actividades están específicas en vuestra página web. ¿Puedes repetir de nuevo tu página? Sí, la página es www.chomandos.com Gracias. Bueno, pues son un gran equipo y muy completo porque no solo tocan la diversión, el deporte, sino el crecimiento personal, ¿no? Además, a través de obras sociales. Procuramos. Pues muchísimas, chicos, y muchísima suerte en vuestros futuros proyectos y contar con nuestro apoyo y, bueno, si nos invitáis a realizar también alguna actividad con vosotros. Cuando miráis. Desde luego. Muchas gracias. Sobre nuestro equipo yちら. A partir de luego mismo como eso lo comentamos aquí en Almanicía para volver con ustedes. Todas las cosas a ver las cosas. No, terminamos nosotros mismos. Como agradecemos, gracias. Almanicía para volver con vuestros. Entonces,¡ jago que cuando se habla solamente esta, Gracias.